Hola amigos como están? Espero que estén muy bien y hoy les traigo un nuevo video Un nuevo video para hablar, un nuevo video para decirte lo que estoy sintiendo en estos momentos Como ustedes saben amigos, está muy cerca el Gears of War 4 Supuestamente la consola tenía que salir el 6 de octubre Así se expresó en el E3 que iba a salir ese día y el juego iba a salir el 11 de octubre Los que compraron la consola le iban a llegar el 6 de octubre Para que tuvieran tiempo para descargar el juego, el contenido Ya que es demasiado largo, pues es la versión última Dicen que el juego pesa 80 GB Y aparte por lo que lo partamos no iban a venir con cosas como Tomorrania Don Zombie y Skinner Entonces lo que yo le quiero expresar amigos que yo aparté la consola Y Gears of War como fan que soy Y pues hace días recibí un correo por la tienda que yo lo aparté Perdón, que se llama Game Planet Donde decía que la consola iba a estar la primera semana de noviembre Entonces yo me dije ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que la primera semana de noviembre? Si va a salir el 6, así dijeron en el E3 Agarro mi teléfono y quiero hablar con el encargado Y me contacta una persona, no sabe nada Pásame el gerente, el encargado le digo Me lo pasa y me empieza a decir Y bueno ¿Qué pasó? Oye quiero preguntar por la consola Es que me llegó un correo de Game Planet Que la consola va a salir primero La primera semana de noviembre Y me dice ¿Cómo no? No sé, es que no tenemos fecha de lanzamiento Y le digo ¿Cómo no van a tener fecha de lanzamiento? Si dijeron en el E3 que iba a salir el 6 de octubre la consola Y el juego lo 11 Pero ¿Dónde lo viste? Me dice Y yo le digo en el E3 Los creadores Microsoft Y los creadores de Gizzo Ward Dijeron que iba a salir el 6 de octubre en el E3 ¿Qué es eso? Me dice O sea me quedé ¿Cómo que qué es eso? O sea es una persona que está trabajando Y no sabe qué es eso Y yo le dije Yo ya le pagué la consola Porque yo ya pagué la consola Lo estimulado que se tenía de la consola Fue 10 mil pesos Más aparte le compré El Control Elite 3.600 Y todavía les compro las orejeras Las orejeras de Gizzo Ward Como fan que soy Le compro las orejeras Y sí No recibo nada a cambio Entonces yo estoy molesto Y quiero hacer este video Para que los creadores de Gizzo Ward A mí me ayuden Y a la comunidad Que es fan de Gizzo Ward Nos ayuden Y nos den un código O ya sea un juego estándar O le digan a la tienda ¿Sabes qué? Yo sé que hay ¿Cómo le puedo decir? Hay cosas legales Que se tienen que hacer Para que pasen Para que se importen Y lleva tiempo Pero tú sabes ¿Cuándo vas a sacar la consola? O sea Hazlo con tiempo Hay gente Que está esperando el juego O no lo saques Hasta que ya esté todo bien Así de fácil Hay gente aquí en México Yo tengo varios amigos Que apartaron la consola Que están molestos Por eso Como yo Que ahorré Que me esforcé Para ir a comprar Tu consola Porque si Se esfuerza uno Para comprar la consola Porque están caras No están tan baratos No valen 10 pesos Que me esforcé No me vas a dar el privilegio De jugarlo Con toda la comunidad A ti se te hace justo Que me llegue Después de un mes Que yo llegue No sepa qué onda Que mis amigos Ya sepan todos los mapas Que mis amigos Ya se hayan acabado el juego Se te hace justo Ustedes tienen que hacer algo Para ayudarnos Ya sea que le digan A la tienda ¿Sabes qué? Todas las personas Que te apartaron Del juego Eh Dale una Dale una versión estándar Nosotros aquí Vamos a Hacer esto legal Para que se le entregue Una copia estándar Por mientras llegue O qué sé yo No nos quieren De una estándar Por el disco Por todo Denme un código Un código descargable Es un código Nomás Por mientras llega Y créeme Que nos vas a ayudar Poquito Porque lo que sentimos Nosotros Es feo El control Me dijeron que me Llevan al 18 de octubre Yo ya lo quiero Tener el control Yo ya quiero Tener el juego Lo quiero jugar Junto con todos Mis amigos Somos una comunidad Bien grande Y somos una comunidad Muy fiel al juego Aquí está Los mexicanos Hay muchos mexicanos Muy fieles Rayado Por la pasión Que a nosotros Nos hace ese juego Yo jugué En el 2007 2006 No recuerdo La fecha Cuando recién Sacó El Gears of War 1 Yo no vengo Del Gears of War 2 Y del Gears of War 3 Yo jugaba Hasta 8 horas En el Gears of War 1 Diarias Teníamos clan Nos amanecíamos Esto nos dio ahorita Y yo exijo Que nos ayuden Exijo Que todas las personas Que apartaron La consola Porque yo he visto Muchos comentarios En Xbox Live He visto muchos comentarios En páginas De Xbox México He visto muchos comentarios Por Twitter Por Facebook En distintas tiendas De México Ya sea Gamer Game Planet Que se están quejando De los usuarios ¿A qué estamos jugando? Pues Necesitamos jugar Necesitamos estar Todo al pie Como debe de ser O sea Todos parejos O si no Ninguno Llevamos meses Esperando estas consolas Ocupamos que nos resuelvan Si tú eres una de las personas Que apartó la consola Y le dijo La misma estupidez que yo Pues Apoya con el Heistag Queremos la consola El 6 de octubre Del 2016 Y compártenlo Para que los creadores De Gears of War Y Microsoft Vean esto Y arreglen El problema Quizás No nos vayan A dar la consola Porque eso Lleva trámites Amigos Lleva trámites Que aunque ellos quieran No está en sus manos Pero yo ya no De perdida Tener el juego Para jugarlo Fíjate Yo tengo Playstation 4 Tengo un Xbox De un terabyte Yo no tengo necesidad De comprarme otro Xbox Y yo lo compré Simplemente por el fanatismo Porque yo Ese juego Siento ¿Cómo te puedo decir? Siento mucho amor Por ese juego Yo empecé a jugar Xbox Por el Gears of War Juego Xbox Live Por el Gears of War Entonces Ayúdenos por favor Ocupamos su ayuda Sería todo Si les gustó este video Compartan Denle like Y apoyen con el hashtag Queremos El Gears of War El 6 de octubre Del 2016 Bueno La consola Queremos la consola Sería todo mío Gracias 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 Gracias